Para papá, 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 para papá. En la vida día a día veo fantasmas pasar y no me refiero solo a los demás allá. Si sientes el miedo pegado a tu piel y no eres un medio para poder ver, no te preocupes que ahora te los mostraré. ¡Suscríbete al canal! En los ayuntamientos hay fantasmas por lo que es de la misma condición, carnes son de corrupción, ellos suben su sueldo y a mí la contribución. Pon por los pocos patas más son los que me asustan, los veo en todos lados hasta en la ducha. Muy escondidos, agazapados, de culo me tienen todo el día acojonado. El otro día, cola del barrio, del susto que me dio casi tengo un infarto. Muy despacito, muy despacito, se me acercaba y sus bolitas a mi culo le pegaba. Y sus bolitas a mi culo le pegaba. ¡Vaya susto me llevé! Cuando pude me giré, ahí él estaba, pegado a mis talones. En este mundo no hay cosa que acojone más que una cola toda llena de canariones. ¡Uh, uh, uh, uh! Esta corompa de ciudad fantasma no vendió un alma sin llegar fin de semana. Todo vacío, muertos de frío, en el ayuntamiento no dicen ni pío. Una leyenda recorre el pueblo, es recordarla y se verizan todos los velos. Almas pululan en el gobierno y si me escuchas ahora te la cuento. Y si me escuchas ahora te la cuento. Estaba Carlos Medina y el Dávila también, todos juntitos en el salón de frenos. Y Alvarito temblando de miedo, ya ves, estas palabras de su boca le salieron. ¡Uh, uh, uh! Carlos, en ocasiones veo a Hermógenes. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! A tu lado están todo el día junto a ti. Si es que para ver fantasma no hace falta Halloween. Hasta allá en carnaval ellos por ahí están. No hace falta buscar mucho, ahí está Humberto Bonal. ¡Uh, uh, uh, uh! Hay fantasmas que asustan así. Sí, sin camisa y cara de Madrid. Y pues no van hasta aquí y solo bailan así. Por su culpa para mis fiestas vacías todas están. ¡Uh, uh, uh, uh! Que su pueblo arreglarán que su pueblo arreglarán, pero es que al final de cuentas la hagan cada vez más. ¡Uh, uh, 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 uh! Yo les traigo ahora por aquí lo que Paulino me prometió a mí. Y así podrán comprobar que no les miento verán. Aquí todos los sanarios podrán por fin trabajar. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Se vive y tú tendrás. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eres chavito! ¡Un, dos, tres! Que ya de una vez tendremos sanidad de calidad. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡A ver con dos. ¡A ver con dos. ¡Vale con dos. ¡A ver con dos. Y que nuestra educación a la cola no iba a pasar. ¡A ver con dos. Ya estoy alto de lo mismo, año tras año sin parar Lleva dones y las duras, y aquí todo sigue igual Ya está bien la hipocresía, que lo solucione ya Muy clarito y despacito, te lo digo una vez más F-A-C-T-A-S-M-A-S Hoy en el Congreso de verdad que me acojona la política que hacen por ahí En el Parlamento, Ayuntamiento, El Cabildo y los más grandes que gobiernan en Madrid Esos pueblos que le dan sus cargos darían pa' mantenernos todo un mes a ti y a mí Y encima tienen la cara dura de cobrar más pasta por a un punto pleno asistir Y es que vaya a los huevos tienen, el dinero a ellos les sobra Pues a plenos a veces ni más Garaduras son fantasmas con que no enfiguras Si por ir al trabajo ya sudan, si más veces son las que te fugan Hay que ver Me empiezo a pensar cuántas personas me gobiernan y dirigen el pintado que hay aquí Muchos concejales y alcaldes, diputados, consejeros, senadores Y asesores, directores, generales, el puñado del conserje Y hasta Pepe Benavente casi tiene un puesto allí No salen las cuentas de los cargos que mantienen Los poquitos que curramos y es así Ese compadre es un tranmigo de muchos cargos pa'l gobierno Y así de cuento vivir Con la crisis sobran cargos Sin la crisis no sobraba Ahora dime el truco dónde está El truco ahora son fantasmas del pasado A mi lado en la lista del paro Eso sí con rentas que han ganado Tiempo atrás Son fantasmas Gobernantes que no dan la talla Un sistema político trampa Espejismo de la democracia Fantasmas A mi pueblo asustarás A mi pueblo asustarás ¡Ale!